La Universitat Politècnica de València ha recibido a ocho estudiantes y siete profesoras de Ucrania gracias a un esfuerzo extraordinario de la UPV por ampliar el alcance de las becas Erasmus Plus KA-107. La profesora Irina Lebedenko es una de las beneficiarias. El rector de la UPV, José Esteban Capilla, les ha dado la bienvenida. El rector les ha transmitido la solidaridad de la Politécnica con la población de Ucrania. Vamos a hacer lo posible para aliviar a estas personas que vienen y que se van a integrar sin ninguna duda aquí perfectamente y estamos haciendo desde el primer día todo lo posible. La UPV ha ofrecido al grupo alojamiento asequible, continuación de estudios y apoyo. Katerina Alenko, una de las estudiantes de Ucrania, afirma que se siente reconfortada por la ayuda. Katerina Alenko, una de las iniciativas impulsadas por la UPV en beneficio de la población de Ucrania es una campaña de micromecenazgo. Con ella se quiere ayudar a 20 estudiantes que llegarán próximamente buscando refugio de la guerra. Según el rector de la UPV, el compromiso de la comunidad universitaria es indudable. Yo creo que la comunidad universitaria de la UPV está con la ayuda a los refugiados de Ucrania totalmente implicada. Se puede colaborar en la campaña a favor de las estudiantes de Ucrania a través de la web ayudaucrania.upv.es hasta el 1 de junio.